Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez viendo uno de mis vídeos, os doy la bienvenida a todas y si te gusta al final del vídeo, pues te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me he hecho una limonada, estamos en pleno ya casi finales de agosto, el veranito se termina, no... Pero yo ya os traigo todas las novedades de la nueva colección, de lo que viene pegando fuerte para este otoño, así que me voy a refrescar un poquito, pillar una bebida porque mirad, tengo una, dos, tres, cuatro bolsacas de Primark, más otra de Stradivarius, os voy a enseñar todo lo nuevo que viene esta temporada, así que si no te lo quieres perder, me voy a refrescar, cómete un refresquito y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, vamos a empezar, lo primero que voy a estar enseñando, bueno, voy a coger todo lo de Primark porque tengo cuatro bolsas gigantes y esto es cositas de nueva colección, pero sobre todo de rebajas, que pillé ya de últimos coletazos, que quedaban ya ahí cuatro cosillas colgadas en Stradivarius, pero merecen también mucho la pena, así que lo voy a enseñar. Todo está comprado de hace dos días, así que, bueno, la nueva colección, está todo primar de la nueva colección de otoño y de Stradivarius, pues si todavía en vuestra ciudad, en vuestra tienda, quedan cositas de rebajas, pues para que veáis que son súper precios y baratísimos. Así que vamos a empezar, tengo también muchas cosas de niña pequeña, me pedisteis muchísimas por el canal que hiciese un haul de, pues eso, mi niña tiene dos añitos, recién cumplió, pues todo lo que había de nueva colección, todo lo que le he ido comprando ya de cara al otoño, así que lo voy a enseñar también para las que tengáis baby, pues que veáis lo que hay, los precios que tiene y las cosas que merecen mucho la pena. Y pues eso, lo voy a ir enseñando, no sé si irán saliendo primero lo de niña, luego las cosas mías sueltas, porque las bolsas están así compradas, traídas, y no sé lo que va a ir saliendo, ¿vale? Bueno, por aquí veo que hay cosas de mi baby, os voy a ir enseñando. Mira, una de las cositas que le cogí de primar es esta camisa de aquí, me parece preciosa, tiene todo el pechito bordado y los hombros, luego tiene los puñitos cogidos con una goma, y esta salía, esto voy a ir rapidito, para las que no tengáis bebés, pues vamos directamente a lo nuestro. Esta salía en 9€ y me parece chulísima, para ahora de cara al otoño, viste un montón y es preciosa. Luego le cogí también esta de aquí, esta costó 6€, es en blanca, por atrás lleva sus botoncitos, trae el corte aquí, que llega el volantito este hasta el hombro, y luego va cogida así con el puñito con una goma. No sé si se aprecia, pero tiene unos hilitos emplateados preciosísimos, y pues eso, que esta también le va a dar mucho uso ahora en este otoño. También le cogí este vestidito de aquí, este sale en 12€, me parece monísimo, trae su cinturoncito aquí, trae aquí dos volantitos en los costados, sus mangas pillas con gomita, tiene vuelito y precioso. Yo solo he cogido ahora unos botines para este vestido, que ahora os voy a enseñar, preciosísimo. Y este pues tan solo 12€, que está de lujo. Esto es lo único que no es de primar, pero lo quiero enseñar para que tengáis bebés si os gusta. Este abriguito de aquí, es del corte inglés, y sale 24,99€. Por dentro es color, este color, como berenjena, moradito, y en tonos grises con lunarito. Por atrás lleva su abertura, su capucha, por dentro es todo como de terciopelo precioso, súper calentito. Y es telita de chubasquero, lleva aquí su primallerita. Y este me parece genial en los colores para el otoño, y se lo he cogido a mi gordita. Más cosas que le coge a la niña. A ver, le he cogido este chándal de aquí, que las piezas son sueltas. El pantaloncito es este, vale 6€. Tiene sus cordoncitos, su goma. Y en la parte de abajo del pantalón lleva puñitos. Es una tela muy suave, y que se ve que no le va a salir bolita. Y la sudadera, esto lo compras por separado, pero yo le hice esta combinación. La sudadera costaba 6€. Es rosita con la mariposa en gris y plata. Que a mí ya sabéis que soy una fanática de las mariposas, me gusta mucho. Y se lo cogí el pantaloncito en gris, con la sudadera rosa con gris, pues para hacerle el chándital. Y le hice esa combinación. Luego le cogí, que muero de amor, esta faldita de aquí. Mirad qué cosa más coqui. 7€. Y la faldita se la cogí para hacerle la combinación con la camisa. Y no os lo perdáis. Y le cogí esta monedilla de aquí. Mirad qué bolso. 6€. En marrón, con sus flores bordadas. Mirad cómo el día que se lo enseñé se lo colgó y no había quien le quitara a la niña el bolso colgado. Súper gracioso. Y además ella siempre me está rebuscando mi bolso, así que le echaré ahí sus 4 cosillas. Para que ella tenga ya, como que se sienta de que lleva algo en el bolso. Y mirad qué combinación más graciosa. Que es monísimo, que muero del amor esto cuando se lo ponga, vamos. Me encanta. Y os voy a enseñar ahora mismo los botines que le cogí para toda esta ropilla de otoño que he ido enseñando. También súper económico y súper bien. Mirad, estos son los botines que le cogí para toda esa ropa. Cuesta 9€. Y son súper... No llevan cremallera solamente esto a gomitas. Pero son súper fáciles de meter y sacar. La suela no es excesivamente dura de que la niña vaya incómoda. Y son monísimos. Que ella todo el día va en chándal y con el uniforme del cole en deportiva. Pero para los fines de semana, llevarla más arregladita, pues ya me diréis. Qué cookie con sus bolsitos, sus botines camel, sus camisas. Baila niña, vamos, guapísima. Más cosas que os voy enseñando. Los vacaritos skinny. Estos de aquí, estos salen un poquitín más caros. Que los normales valen 6€, 8€ y estos valen 11€. Pero es que mirad, tiene la puntera desgastada como los míos de adulto. Y son elásticos, quedan súper bien. El color es precioso y quedan puestos espectaculares. Y eso se los cogí para estas camisetas de aquí, por ejemplo. Que viene un pack de 3. Estas salen súper económicas también a 8€. Y trae esta con... Son estampados y colores muy de otoño. Esta con un topito, creo que es. Un erizo. Esta en color verde agua, verde menta o como se diga este verde. Ponérmelo en comentarios, como se llama ese verde. Y esta de aquí, que es estampadito de flores. Y también las tres salían a 8€. Y este jersey de aquí, que mirad que colores más preciosos. Es una lana muy bonita. Trae aquí sus botoncitos para ponérselos. Y estas letritas en rosa, que pone Smile. 100% algodón. Y costó 9€. Así que, pues estas para más diario. El jersey y las camisetas. Y los pantalones skinny me encantan muchísimo. Así que ya prácticamente las he vestido para todo el otoño. Pero es que en primar pasa una cosa. Es que cuando pones la colección nueva, o lo compras en el momento, porque esté la talla de tu niña, o luego desaparecen las tallas y ya, por más que quiera, no vuelve a encontrar las tallas. Y por último, creo que hay más cosas de ella, pero por último de esta bolsa. Ya hemos gastado la primera bolsa. Le cogí este pack de dos perchas. O sea, el pack de dos, cogí dos packs de perchas. Trae 10 perchas metálicas y sale a 3,50. De precio está genial. Mirad qué colores más preciosos como del arco iris. Llevan gomitas, no deforman la ropa, sobre todo para los jerseys de lana y de todo de invierno. Y es del tamaño de niña, así que me encantó. Ya le compré un paquete, las tengo puestas y le he comprado dos más para tener toda esta roca nueva en las perchitas. Ahora, seguimos con la segunda bolsa. Más cosas familias. A ver. Zapatillas. Mirad qué preciosas. Con bastante suela de velcro, que son muy fáciles de poner. Y sobre todo, las zapatillas lo que hay que mirar mucho, muchísimo. Que en verdad, mucha gente dice, los zapatos de primal no son buenos, tal y cual. Pero las zapatillas tienen el mismo material que las Nike que le compro, que también se las he comprado. Y las tiene zapatillas de marca. Les tengo las Converse, les tengo, o sea que me gasto el dinero en los zapatos. Pero estas en exclusiva son súper parecidas a la Ribu y a todas estas de marca. Y están hechas exactamente del mismo material. No os penséis que por ser Ribu, Adidas o Nike, es que están hechas de súper piel o súper otra cosa. Porque están hechas del mismo material. Y por dentro pues son telita normal y corriente. Lo que sí miro siempre mucho, ya sean de marca o de no marca, es que la suela sea de goma y no resbale. Porque como le pongan a la niña una suela que resbale, y más con dos añitos que todavía no tienen la estabilidad muy bien, pues pego unos guarrazos que prefiero no ponérselas porque pues eso sale corriendo y tal y se cae. Estas salían en 13 euros y me gustan muchísimo porque el color gris plata pues le combina con un montón de cosas. Mirad que cosa más cuqui. Le cogí esta chaqueta como motera en negro. Esta salía a 13 euros y me gusta muchísimo para el invierno. Pues eso, le meto un jersey gordito debajo y la chaqueta y no necesita ahí excesivamente con tanto abrigo gordo. Esta se la cogí con estos paqueritos de aquí, skinny también, son súper pitillos. Y estos los tenían en rebaja de 5,50 a 3 euros. Solamente me costaron 3 euros. Estaban súper súper en oferta. Así que esto con sus zapatillas en gris y su biker en negro, pues va a ir, vamos, la niña haciendo este. Para esa le cogí, para el pantaloncito negro, le cogí esta sale a 2 euros básica, que es blanca con topito en negro y tiene las letras en rose gold, que me gusta mucho como queda. O esta que también salió a 3 euros porque es cuello alto, que también con el pantaloncito negro y sus zapatillas en plata y su biker, pues va a ir guapísima. Y luego le cogí para que, le tengo que coger más, en azul marino con cuello alto. Esta básica sale a 3 euros para debajo del uniforme, que su uniforme es en azul marino, pues para ponérselo debajo cuando haga bastante frío. Así que creo que ya me quedan un par de cosas y ya acabo con lo de la chiqui. Le cogí también este pack de dos pantalones así legis, que lo mismo, trae este estampadito para hacerle combinación con el otro jersey verde menta, que le he cogido, y otro en rosa, que también te saca, pues eso, ahora en la temporada de otoño. Va a ir muy bonita. Y esto, el pack de dos sale a 3,50, así que es súper económico. Y aquí tengo cosas mías, pero ahora voy a seguir con lo mío y ya acabo todo lo de la niña. Le cogí, por último, esto ya me rompa, pero me encantó tanto y me gustó más, lo tengo que admitir a la mami más que a la niña, porque la niña ni lo ha visto, pero se lo voy a dar cuando, pues eso, cuando venga algún día especial, algún regalito, se le ha caído la etiqueta. Esta libretita de aquí es de la mini, pero en tono marineros, hace como... Aquí trae esto transparente, que es un estuche para echar los colores, o lo que sea, la cremallera hace una ampla marinera, y la libreta es preciosa porque hace este torno solao en purpurina, trae pegatinitas de la mini, trae un lápiz con la goma, y trae un sacapuntas, y post-it de delfín, y por dentro trae estos dibujitos de aquí para que pinte, coloree, haga garabatos, porque ella otra cosa no va a hacer. La verdad, la verdad es que la que me gustó fue a mí, pero se lo voy a regalar, pues cuando venga algún día especial, se lo voy a envolver y se lo voy a dar, y se lo acompañé con esta mini de aquí, que le aprietan la mano, se le iluminan los mofletes, que no sé si en la cámara se aprecia, se le pone una lucecilla roja en los mofletes, y pues eso hace ese ruidito. Así que esto se lo envolveré y se lo daré en algún momento especial que se porte muy bien, y ahí va a llevar el regalito. Y ya seguimos con las cosas minas, sí, ya el resto de cosas es para mí. Bueno, deciros que me cogí este par de perchas, que tengo en esta bolsita, en tonos rosas, porque como ya sabéis, me voy a hacer mi vestidor, y este para las chaquetas y los abrigos en madera más fuerte, y trae todo esto en doradito, el pack de 5 sale a 3 euros, así que está genial, y sobre todo me lo cogí porque trae esto en doradito, que todas las otras perchas, como ya sabéis, las estoy cambiando a dorado, y pues maderita, en tonos rosas. En esta bolsa me volví a coger más doradas, o sea, como ya veis, voy a cambiar todas las perchas de mi armario en doradito, estas las recomiendo mucho porque pesan poco, y el dorado queda genial, y las combiné con estas, pues por eso, porque traen eso de arriba en doradito, y como me quiero hacer un vestidor abierto, pues se van a ver las perchas bastante, entonces quiero que lleve como todo en doradito, que tenga armonía. Estas salen también las 5 a 3,50, y me cogí 1, 2, 3, 4, 5 paquetitos, y de madera me cogí un 2, así que está bastante bien. Vamos a seguir con las cositas de ropa y complementos, de primar me cogí este cinturón, que me encanta, me chifla, se lleva un montón, en negrito y en la punta trae este detalle otra vez metálico, que queda genial, y este me salió en 5 euros. 5 euros, así que me lo traje, también me cogí ya de cara al otoño, todo es de temporada, y ahora mismo lo podéis encontrar, perdona el ruido de las bolsas, pero es que lo tenía en dos bolsas, lo podéis encontrar todo porque está comprado desde hace un par de días, y ahora es lo que está la tienda a explotar de cosas de otoño, me cogí este jersey de aquí básico, tiene este cuellito así, es bastante calentito, y han dado a otra youtuber muy buena referencia de que no le salen bolillas, porque yo los jerseys de primar me salen malísimos, me duran un invierno y los tengo que tirar, pero dicen que estos pues que salen buenos, así que me lo he cogido en tono crudo, la talla M, y salen a 8 euritos, que está genial, y me lo cogí en este tono crudito casi blanco, y en este rosa empolvado, que me encanta, y es exactamente igual, la talla M y 8 euritos, así que se vinieron conmigo estos dos, luego, dan gato, dan gato, dan gato, que me cogí, pues en primar, costaba, yo tengo la talla 38, costaba 8 euros, y se quedaba en 3, son estas, pues como, no sé cómo le decís en vuestra ciudad, pero flats, bailarina, Sabrina, no lo sé, son en crudo, tiene la punterita negra, no pesan nada, tengo que decirlo, no pesan nada, es como corcho, no pesan nada, y son súper cómodas, y me las traje ahora para el otoño, con unos vaqueros larguitos, tobilleros, y un jersey finito, va genial, y me cogí, en la zona de, pues de pintura, y cosas de estas, este liquid block, un iluminador, que valía 3 euros, unos 4 euros, y estaba rebajado un eurito, así que quiero probarlo, es de este que coge con la gotita, y te la hecha, quiero probar a ver qué tal, todavía no lo he probado, no os puedo decir, y me cogí esto también, que sale a 1,50€, y que es el celo para ponértelo en la línea, en el filo del ojo, para hacerte leyelar, en la sombra, se puede utilizar de esta manera, como lo veis ahí en los dibujitos, tiene varios usos, así que por 1,50€ me lo traje, y eso de la zona de belleza, y a ver, ay, la joya de la corona, lo que más me encanta, de toda la compra de Primark, que yo sé que esto va a volar, porque ya era recién puesto, lo acababan de poner, y ya escaseaban los números, pero creo que seguirán reponiendo, no creo que ya lo quiten, y son esta maravilla de gotas de aquí, mirad qué cosa más preciosa, yo tengo la talla 38, y salían en 19€, no es de lo más barato que hay en Primark, pero es que, viendo que esta gotita, mirad, está con cuadraditos, qué bonito, son altas, pero tiene un cuadradito, un tacón ancho, que, pues eso, que no, no, no cuesta tanto llevarla, luego trae plataformitas por adelante, lleva los cordoncitos, y por ejemplo, combinándolo con un cinturón, como este de aquí, que este es de Primark, pero lo compré ya hace tiempo, de este de doble, imitando a los de Gucci, pues, con tu vaquerito, y una camisa blanca, es que va genial, así que me encantó, ahora para la temporada de otoño, la gotita, y por último, que ya vamos a acabar, os voy a enseñar lo de Stradivarius, mirad qué cositas me, me cogí, voy a empezar enseñando este cinturón, que este de temporada, costó 7,99€, y es este que va así como doble, si logro ponerlo a comer, vale, así, pues que te lo pones, y queda doble, doble billa, trae doble billa, está genial, 7,99, yo cogí el de 90 centímetros, y de 80, de 60, de 100, cogí el de 90, para que tampoco se quede esto, ni tan abierto, ni tan cerrado, te lo tienes que coger a tu media ajusta, para que quede esto bonito, que se quede más o menos igual, por ambos lados, y me encantó, se llevó un montón, y eso, me lo traje, es parecido al de primar, pero el de primar solo tiene una hebilla, y este trae las dos hebillitas, una en cada lado, luego me cogí, esta de aquí, son básicas, esta es la talla L, costaba 13, luego se quedó en 6, y a mí me costó 3, esta en crudito, trae el escote así, que queda precioso, y las mangas larguitas, hace este caladito, es una tela, pues eso, no es abriga, abriga, pero esto ahora para el otoño, pues queda genial, con los botines marrones, con los cinturocitos negros, si vas de, con una biker negra, una chupita de cuero, pues queda genial ahora, de cara al otoño, y le saca mucho partido, luego me cogí esta también, que era de rebaja, lo mismo talla L, de 13 euros a 6, y de 6 a 3, esta trae, de esta había mogollón, o sea, estaba llena la tienda, de estas básicas, en varios tonos, yo me cogí esta así, en tono, veis, crudito, haciendo como, como manchita, el escote lo hace precioso, trae esta, esta UV de aquí, que trae como un alambrito, para que no se deforme, y se quede bien, el pecho lo haga bonito, y trae pues como dos costuritas, y la manga, pues larguita, que queda genial también, para este tiempo, para unos paqueritos, tu cinturoncillo, tus botines, pues va genial, y por 3 euros, super genial, también con estas, que os he enseñado antes, y tu paquerito, es que va, pues va muy básica, y muy mona, para para el otoño, y el super gangazo, que me parece, genial, esto ya con esto termino, es este chaleco de aquí, en azul marino, trae su capucha, por atrás, es simple, por delante trae, tengo que quitar los papelitos de aquí, su cremallerita, y, pues eso, la cremallerita de aquí, este costaba 20 euros, y se quedó en 9, era la talla M, había también abrigos, por 9,90, es decir, que si quieres algún, básico así de invierno, de otoño-invierno, pues esto le sacan mucho uso, y ahora está súper barato, y lo mismo, con las camisetas, estas finitas, finitas, y tus converse, tus zapatillas blancas, y unos paqueras, pues que va genial, para un día de campo, para salir a recoger al niñalcole, para el día a día, pues va genial, y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si es así, dejadme la manita arriba, decidme cuál ha sido vuestro favoritísimo, de esta, de este último haul, y que nos vemos en el siguiente vídeo, que si no estás suscrito, te invito a colocar el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, y si ya, pues eres tú muy moderno, le da la campanita, y YouTube te avisa, cada vez que yo suba un nuevo vídeo, y así no te lo pierdes, y nos vemos en el siguiente, os quiero justísimo, chao.